... Uno de los hechos de inseguridad de este fin de semana en esta vivienda ubicada en el barrio Mariano Moreno, en calle Avellaneda, al 800. Claramente aprovechando los delincuentes que los dueños no estaban en la casa, a sabiendas de la ausencia de los propietarios, ingresaron y se llevaron elementos de valor. Dos televisores, plata en efectivo, el botín que lamenta esta familia que tuvo que al mismo tiempo ver cómo la ventana de esta casa había quedado también forzada. Los delincuentes ingresaron por esta ventana que está aquí en el frente, levantaron con fuerza la persiana y pudieron ingresar. Las ventanas rompieron y robaron los dos televisores y dinero de efectivo, joyas y cosas de oro. ¿Mucho dinero, señora? Algo, algo, algo. ¿Y por dónde ingresaron a la casa? Le levantaron la persiana de adelante. ¿La persiana que está aquí adelante? Sí. ¿Y adentro causaron mucho destrozo? No, 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 rompieron, levantaron otra persiana y rompieron el vidrio y no, destrozo no hicieron. Ajá. ¿Hubo alguien acá en la cuadra que haya visto algún movimiento raro, algo sospechoso? No sabemos porque no hemos visto a nadie para que yo pregunte. Ajá. Así que no, bien, la verdad que no. Y además del dinero, usted decía, los dos televisores son los que se llevaron. Sí, un Smart y un Ben. Ajá. Bien. ¿Y sabe si le ha pasado a algún vecino esto también, no? Porque me decía, no ha podido hablar con nadie. No, no, inclusive la policía dijo que ayer había sido el primer robo, nada más. Ajá. De donde tenían información. O sea, evidentemente a sabiendas de que ustedes no estaban, ¿no? Sí, 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 porque seguramente nos han visto porque salimos a la una y pico y a la siete y pico estábamos acá.